y han pedido por consiguiente que se haga una inspección judicial a este sitio. Estando dentro de la hora legal, declaro instalada esta diligencia y procedo a posesionarle a la señora perito, doctora... Sonia Ceballos. Doctora Sonia Ceballos, a quien ya se le ha nombrado con anterioridad como perito para esta diligencia. El señor alcalde del Cantón Girón, durante el desenvolvimiento de sus actividades, ha manifestado a los señores miembros de la comunidad, a los ciudadanos de la comunidad de San Martín, pertenecientes a este cantón, de que es su intención realizar obras de infraestructura dentro de este humildad, que sirven en gran parte del año, a más de lo que significa para el alimento, en lo que se refiere a los deserboros de agua para los animales que poseen gran parte de la comunidad. Lo que pretende también es el señor que se cierre toda esta área totalmente, con postes de cemento y con cable. Nosotros nos hemos presentado en forma extrajudicial los reclamos pertinentes para el señor alcalde, en el sentido de que se sociabilice y se explica a la comunidad cuáles son los motivos. Y vean que se va a hacer un daño a la naturaleza en sí, ya que estos humedales son propios del lugar. Tienen y cubren una gran extensión de terreno y va más allá de unas 30 hectáreas, que estos humedales serán sobre todo en esta época de invierno, incluso en parte del verano, y permiten a más de la vida silvestre que se puede observar, también permite que los animales que son de la comunidad puedan alimentarse del agua. Rogamos a su autoridad que se dé a cabo esta diligencia y se dé la intervención por parte del aperito, con el ánimo de que, ya en el momento que usted me conceda la palabra, se hagan ciertas observaciones y nos permite esclarecer y determinar totalmente de que es una área natural, que no merece ser tan siquiera tocada. Les ruego a la señora Perito que se sirva a solicitar, se establezca si se va a, en el caso de que se realizaran obras de infraestructura, ya sea esta pública e incluso privada, estas afectarían al medio ambiente. Y un segundo punto, señor juez, sería, que se sirve establecer si existe dentro del Ministerio del Ambiente algún certificado que haya sido solicitado o retirado por parte del GAS Municipal del Cantón Girón, con el ánimo de tratar de intervenir dentro de la zona donde nos encontramos. El señor alcalde ha procedido informarles a las personas que viven en esta comunidad que él quiere establecer o imponer una obra, una infraestructura turística, pero para esta infraestructura turística él necesita hacer o realizar obras, incluso con la intervención de maquinaria pesada, que es lo que él manifestó. Pero previo a ello, incluso, señor juez, él ya manifestó y ya concedió, incluso en la Casa Comunal de San Martín se encuentran ya guardados más de... ¿Cuántos postes son? 1.500 postes. 1.500 postes con su correspondiente alambre. ¿Para qué? Para poder ya cerrar toda esta propiedad y para proceder a hacer las obras, como le dije, de infraestructura, ¿para qué? Primero para construir este centro turístico. O sea, nos reunimos todos y nos pusimos de acuerdo que no va a ser lo que diga solamente el señor alcalde, sino en la reunión de hoy que se quede fijado. Todos sabemos muy bien, nunca nos hemos opuesto al humedal, y los humedales son del Estado, y si no hubiera pobres humedales no tenemos a dónde darse beber a nuestros animales. Entonces nosotros, la reunión de hoy ha sido solicitar que se quede tal como está ahí, no estamos molestando ni afectando en ningún sentido. Si el señor quiso hacer la limpieza de sedimentos, tal vez a lo mejor sería por escaso falta de conocimiento, porque en el momento que limpia los sedimentos, se evapora el agua y nosotros nos quedamos sin nada, señor juez. Señor juez, el nombre es Laguna, pero no es Laguna, como ve, solamente es un pantanero. Gracias. 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 Gracias.